Me mostró esta canción Y fue como No, por nada Ahora estamos cantando esto Cuando quieras Puede ser Que no sepa nada de nada Puede que no sea nadie Puede ser Que cante por cantar Puede ser Que parezca un poco arrogante Que me haga interesante Puede ser Que sueñe por soñar Pero canto Con el encanto De la canción Para que tantos Que no hacen tanto Canten por vos Y descubro Que en este mundo Quiero dejar Lo más sencillo De las poesías Que suelo dar De adentro Puede ser Que no cante lo que yo quiero Puede que sea sincero Al comentar Que no todo es tan fácil Puede ser Que el destino Me dé una mano Puede que no sea En vano Caminar Con hambre Frío Y sueños Pero canto Pero canto Con el encanto De la canción Para que tantos Que no hacen tanto Canten por vos Y descubro Que en este mundo Quiero dejar Lo más sensible De las poesías Que suelo dar De adentro De adentro De adentro Muy bien Muy bonito Muchas gracias Muchas gracias chicos Por acercarnos Esta canción Por venir un mediodía Hasta acá De adentro